Música Sebastiana, ¿cómo estás? Adelante, buenos días. Buenos días, Napoleón. Hay un hecho coincidente de los estados fronterizos hacia donde se está desplazando gran cantidad de venezolanos, específicamente en el caso de Colombia y Brasil, y es la presencia de importante número de indigentes, de gente en niveles muy extremos de pobreza, que no llevan pasaporte, que por supuesto no llevan divisas, que muchas veces ni siquiera llevan un morral. Es personas que se están desplazando en estado de indigencia. Muchas veces este grupo de personas viajan con el mínimo de ropa, ni siquiera abrigos, y esto se está convirtiendo en un problema bien serio, principalmente en el caso de la frontera de Táchira con el norte de Santander y del estado Bolívar con Brasil. Igualmente ocurre en la zona del Alto Apure con el sector de la Arauca de Colombia. Es importante destacar que cada día se trasladan personas buscando, sobre todo y principalmente alimentos, hacia la línea fronteriza. Ellos pues sencillamente cruzan el río o lo hacen a través de trochas y sin ningún tipo de documento de identidad y se ubican a ambos lados de la frontera tratando de obtener cualquier tipo de alimentación. Esta situación está siendo tomada en consideración tanto en el caso de Colombia como de Brasil porque está representando un problema para cada uno de estos países. Es todo por hoy, Napoleón. Buenos días. Buenos días, Eva. Saludos, les habrá la cual un bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de AEBestereo.com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio. También todos los días, 4 veces al día de lunes a viernes, en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. Gente en Ambiente, lo mejor de nuestra vida. AEBestereo.com Nuestro país más cerca de ti con AEBestereo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AEBestereo.com Tu país más cerca de ti. Sound Sistema Sound Sistema ¡Suscríbete al canal!